¿Cómo estamos banda? Buenas noches, bienvenidos hoy, iniciamos, esta noche a todos los soldados de WAC42, bienvenidos. Hoy nos acompañe mi compadre en el sonido, Apocalipsis está con nosotros en la familia García, va a saludar a mi compadre Casanova, se nos manda un gran saludo hoy, en este momento a mi compadre Freddy, en la iluminación, perdón, a mi compadre Freddy, se ve el cambio papi, se ve el cambio, bien perdón, en este momento, así es, vámonos adelante porque ya nos acompaña, esta noche saludamos a mi compadre la doble H, Eddie Hernández, hoy saludamos esta noche a mi compadre el Smokey, que hoy vino a bailar y a gozar con Ariel Más, en videofirmaciones Pérez y toda la bandera Más, bienvenidos hoy. Sabor, sabor, suéltalo, suéltalo. Vamos a bailar, regresamos, de esta manera esa rica y realita, y hoy se lo dedicamos a la banda que vino a bailar y a gozar, esta noche dedicando este gran sabor, para dedicarse a mi compadre Giovanni Jiménez, y si no, de donde quiera que se encuentre, y toda la bandera. Bienvenidos hoy, filmaciones Pérez, la, 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 la cámara que lo graba todo. Suelta el sabor, Máser, y toda la bandera con Ariel Más, y bienvenidos, hoy lo presenta mi compadre Smokey, todo lo que va a bailar. Sabor, 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 humbio, suéltalo, suéltalo. Y se desquina a esquina. Sabor, de lado a lado. Sabor, suéltalo. Organización, sangre sonidera esta noche, ha llegado el batido, se ha reportado Máser. Smokey Lobo. Mario Ortiz, Anita Magui, a para la Lupita, para Liliana, para Srami, Rango Quintana, Leticia en la Coquera, Rillo Mícer, Popeye, a para Carbona, Ano, un cantante para corte a Zuberto Marcos, a para Miguelón, y Bancito Kevin, para Oni Guatino. Dime los Smokey, sabor, 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 suéltalo, suéltalo, suéltalo Máser. Dice si mal llovía, viviera, dice los malditos chonos de brasa, no hubiera, uno chono, uno seis, siete. Peña Soria, la familia de Chino, Chivo, Popo Choco, Chai, Smiley, Puente Gasparri, Aspen, o del ocho, uno seis, siete. Vamos, es el barrio, baila, todas las caterines. ¡Más, más, más, más! Muchos van a copiar ese saludo, me acabo de inventar, Villano de sabor, y de representar, para el villano, Chuy Díaz, Junior Smokey. Va a ser Pachaparo, para el Jerry, para el Chicharo. Y gózalo. Y a mí me. Nicarral, famoso Javi. Va para Rayito. El mayor, Jorge. A bien, a la escuela, el freyo. Pecho, Dieguito, te ven. Braque de Lupita, Capos y la Griselda. ¡Jange! ¡Fuego, segunda segunda! Luis de María y él y su amor, el Javi, a su mueblita la bella, el famoso Héctor que ve, siempre, el que todo lo ve. ¡Hueva, hueva, hueva! Hoy nada más es el amor. Hoy nada más es el amor. Hoy nada más es el amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escucha los amores! ¡Abran soldados! ¡Déjenme pasar a mis guerreras! ¡Vengo a saludar! ¡Pachoco Chambi! ¡Ofo, dime, don Marlos, Spooky! ¡Chon y grimo! ¡Píder es Chimba! ¡Oso, Chemo! ¡Hochiloco! ¡Esa noche más es para la cena chilena! ¡Oye, rubia! ¡Abran soldados! ¡Abran soldados! En la cuarenta y dos Y en mi Maldito Suárez Y la gracia de Astoria Ea 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 Pasa un abrazo Hice la cerveza mi vicio Mujeres mi tentación Inalcanzable desayuno Uno corazón Dos de ocasión De la crema nata de Nueva York Pasa en un salón para el Gio Suki Cuando Silva, Valencia, Torres, El Suirido Y este es Juli Solá El Chino, Mis Echangas Vente Serio Nova, Evelyn Laurita Dayani José Valdado Puro Negozán Ese maldito Chivo Hice la cámara Donde lograba video filmaciones Pérez Video filmaciones Pérez Video filmaciones Pérez Y Garnalito Video filmaciones Pérez Abra un paso Branca Ven a llegarnos a dejar los soldados de la 42 Hoy lo dice Payas Cuatro Dos, dos, dos Y se enturan los vatos de agua del San Lidre Y Spiquilpa Hidalgo Oye, son 100% más Gracias Más o más Sonido Más, más, más Más, más El famoso Héctor TV ¡Adiós! Vuelve como la oreja Rojo como mi sangre Blanco como la coca Hoy llegaron los soldados Son las 42 Siempre rifando aquí donde quiera El famoso yo Pato Motazuki Tímido Son y cara Payaso tímido Y Gisle Sona Rosa Yeni Divo Chamago Ticlo Pando Gray Flaco Chado Los espaldanos La familia mexicana Uno soldados de la 42 Liñón Marlos Uno son sepan Siempre contigo más en los cholos de Bro Dime el video Filmación Pérez Huepa 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 El galopapag Xe López Y su amor Héctor TV Pueblita la bella Puro, pero puro sabor Huepa 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 Y su familia mexicana en todo Nueva York Pero mero maldito unos 5 o 2 Dos malditos cholos han llegado el Buda, mi carranito Para el 2, un choc, un gigante, dos, pipa, chung Y el 2, mi chamaco, el chino, 5 o 2 Toda la 1, 6, 7, la 3, son soldados, 42 Y los malos es el Buda El sabor inconfundible Dímelo Freddy Apocalipsis Vamos Hola, chichay, me gracias Dice mi madrecita, aunque lejos Que seamos de... Nunca te olvidaremos cuando somos Quinta en nuestro corazón, siempre te llevaremos Ticlo, pachón, el lupillo Pedro Navajas Pechuga Cigre Black y Lobos Hierro Chao Ahí somos Moles Vaya mami carnalito Richie Richie no está al cielo Más de la 13 Pachi Guerrero Guepa Más de la 5 2, 2 1, 8, los de Nueva York Dice de Guerrero Somos organizaciones villanos del sabor Hoy representamos a Diego Almero Publicidades, el villano Jaime Victoriano, Fabi Calleja Vega Production y va a olvidar Rayuito Colorado Chaparro Chicharrón Bryan Allí en el día A Joseph Fox Luis Villarreal Y su amor Churilla De Jesús Hasta la mañana Más 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 La calidad de los 5 estrellas Música 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 La calidad de los 5 estrellas Más 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 Master Más 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 Master ¡Gracias!